Para ser directo, no me arrepiento, cosas de la vida o de la mía Fuiste un momento y te agradezco, pero no eras mía Y lo sabías, no fue mucho tiempo y eso lo acepto Pero creía lo que sentía, no respondías y me moría Tú me tenías, si lo sabías, yo no soy aquel que te dio rosas Pero te di mi corazón y es más valiosa, la forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tú constante, el whatsapp me lo estás llenando de mensajes Que ya no llames, que el amor también se vuelve un rumi cordel